¿Y oso poder del hueso de aguacate? ¡Qué rico es el aguacate! En otros lugares se le conoce como palta, pero no te imaginas la cantidad de antioxidantes y beneficios que trae a la salud el hueso que siempre tiramos. El hueso de aguacate te sirve para Reducir el colesterol malo Mejora la circulación sanguínea Ayuda a quienes padecen de colitis nerviosa Baja la presión arterial Ayuda a reducir el azúcar en sangre Limpia el colon e intestinos Regula los trastornos menstruales de la mujer Es un antiinflamatorio buenísimo Mejora notablemente el aspecto de tu piel Favorece los huesos y dientes Aumenta tus defensas para que no te enfermes tanto Ayuda a mejorar la digestión Previene inflamación intestinal Ayuda a prevenir enfermedades cardíacas Excelente antioxidante parecido al té verde Rejuvenece porque aumenta la producción de colágeno Disminuye la diarrea Controla el asma Fortalece la prevención de tumores Disminuye los dolores en las articulaciones Es relajante y combate el cansancio Previene paros cardíacos Ayuda a bajar de peso Desinflama la próstata Quita la acidez estomacal Y el día de hoy te mostraremos Cómo preparar el té de hueso de aguacate Esto es sumamente fácil Lo que tienes que hacer es lavar el hueso de un aguacate Y ponlo a hervir en un litro de agua durante 10 o 12 minutos Retira del fuego, tápalo y deja enfriar Toma una taza de este té por la mañana En ayunas y otra 30 minutos antes de acostarse Por una semana Y en caso de que vuelvan las afecciones Repetir el proceso ¿Verdad que son extraordinarias las propiedades? A veces tenemos medicina natural al alcance de las manos Pero no sabemos cómo utilizarla Así que a tomar nota Y la próxima vez que comas aguacate No olvides reservar el hueso Puedes congelarlo para hacer posteriormente el té Saludos a todos Y agradeceremos sus comentarios Los invitamos a que compartan este video en sus redes sociales Recuerden que mucha gente puede estarlo necesitando Los invitamos a que visiten nuestro canal de reflexiones En la descripción de este video Podrán encontrar el enlace Muchas gracias